Y continuamos en este Infoclaxo como veníamos diciendo desde el inicio del programa. Hoy será un programa que estará enfocado en hablar de las desigualdades. Y utilizamos un informe realmente no solo muy completo sino muy potente que tiene que ver con el informe de Oxfam EconoNuestra. Es tiempo de una economía para todos y todas. Es la palabra economía tachado el mía y puesto el nuestra y hace un planteo, un análisis bien exhaustivo sobre lo que sucede en el marco de nuestra América con respecto a las desigualdades, el crecimiento de los ultra o mega ricos en la región. Y la verdad que es interesante poder hablar de este tema. Hoy tendremos un programa que estará muy centrado en todas estas temáticas. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, más que invitada, nuestra columnista habitual del Infoclaxo, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Hola, Gustavo. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, miércoles a miércoles. Esta vez desde Montevideo, Uruguay, donde, por supuesto que ahora entramos en el tema que anunciabas, pero donde, entre otros eventos, se están celebrando en el día de hoy, miércoles, los 175 años de la Universidad de la República, Universidad, como tú sabes, emblemática del Uruguay, la Universidad Pública de nuestro Uruguay, que fue fundada un 18 de julio. 18 de julio es uno de los feriados importantes aquí en Uruguay. Y, bueno, se celebra hoy, en un rato, en cuanto terminemos este programa, los 175 años de nuestra querida Universidad de la República, que ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo un papel trascendental en la vida académica, en la vida democrática, en la vida, digamos, cívica de nuestro país. Así que vaya nuestro saludo a esta universidad, que, por supuesto, es mi universidad, es mi casa de estudios, es mi lugar de pertenencia académica y profesional, pero está acompañando a Claxo desde sus orígenes, desde su fundación, ¿verdad? Los centros miembros de la Universidad de la República fueron parte de los centros que fundaron Claxo hace ya muchísimos años, en 1967, y desde ese momento no ha dejado de crecer la participación del área de las ciencias sociales y las humanidades en nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Así que vaya el saludo para la Universidad de la República, para su actual rector, Rodrigo Arín, que tantas veces nos acompañó en este espacio de Info Claxo y en varias actividades de Claxo. Y eso tuvo a bien recibir a nuestro comité directivo en Montevideo en el mes de abril, cuando nos reunimos aquí, justamente en la sede del rectorado de la Universidad de la República, y también participar en nuestro foro de las PDS, de las plataformas para el diálogo social sobre desigualdades, ya que él es un experto en este tema. Y bueno, ese tema de las desigualdades es justamente el tema que hoy nos convoca nuevamente, ¿verdad? Y justamente a propósito de las desigualdades es que, como tú anunciabas, vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de un informe, un informe muy significativo de nuestros colegas, amigos, cómplices también de Oxfam, con quienes trabajamos codo a codo en varios temas a lo largo y ancho de toda América Latina y el Caribe. El informe EconoNuestra, que aborda las desigualdades estructurales en nuestra región, destacando cómo estas desigualdades además se exacerbaron durante la pandemia del COVID-19 y se conectaron con otras crisis que también hemos ido mencionando aquí en distintas ediciones de Infoclaxo. Antes de avanzar, en un breve resumen, porque tú vas a conversar con una de sus autoras, en un breve resumen de este informe quiero extender mis saludos a la directora regional de Oxfam, Gloria García Parras, a Gloria Mezquita, también directora de Oxfam y que además integra nuestro comité directivo y, por supuesto, a su autora, con quien vas a estar conversando en breves minutos, Verónica, que ha sido tan amable de cedernos un espacio en esta edición de Infoclaxo. Decía entonces el tema de las desigualdades estructurales en América Latina y el Caribe y, además, allí se plantea con mucha claridad la necesidad de discutir un nuevo pacto social y económico para nuestra región, pacto social y económico que priorice la equidad y la sostenibilidad. Esto muy en sintonía con lo que hemos planteado en distintas ediciones de Infoclaxo y con lo que venimos también discutiendo y trabajando en Claxo desde nuestros proyectos, nuestro programa de plataformas para el diálogo social. ¿Cuáles son los problemas que Oxfam plantea o que identifica en este informe? Muy brevemente. Bueno, el primero de ellos es la polarización de la riqueza y allí básicamente se centran en dos grandes elementos. Uno de ellos es la extrema desigualdad, esto que siempre mencionamos de que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y se ofrecen un menú muy variado que recomiendo recorrerlo de cifras en torno a esta desigualdad o extrema desigualdad en nuestra región latinoamericana y caribeña. Por ejemplo, que el 1% más rico de la población concentra casi 55 veces más riqueza que la mitad más pobre de la población, es decir, el 1 contra la mitad y la diferencia es también de 1 a 55. Pero por otro lado, en la polarización de la riqueza no solo abordan la extrema desigualdad, sino también la concentración de la riqueza y nos muestran en sintonía con el dato anterior como en 2022 el 1% más rico poseía casi 44 de cada 100 dólares de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre poseía solo 8 centavos de cada 100 dólares de esa riqueza total. Es decir, cómo llega esa riqueza a los distintos sectores de la población. Por eso hablan de la polarización de la riqueza. Pero el segundo gran núcleo que abordan en este informe son los sistemas tributarios, a los que califican de ineficientes e injustos. Calificación con la que no podemos estar más de acuerdo, ¿verdad? Sistemas que son de tributación injustos e ineficientes. Allí nuevamente toman dos elementos centrales, la recaudación baja y la recaudación injusta, esta noción de ineficiencia e injusticia, mostrando que los sistemas tributarios de América Latina recaudan poco y de manera muy injusta. Y que, por ejemplo, la mitad de la recaudación proviene de impuestos directos al consumo, el IVA, por ejemplo, que afectan desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos, por algo que sabemos y que es muy conocido, ¿verdad? Cuántos menores son los recursos de las personas, mayor es la proporción que se gasta de esos recursos en el consumo cotidiano de los bienes necesarios para la sobrevivencia y, por lo tanto, mayor proporción de ese ingreso está afectado por los impuestos directos al consumo como el IVA. Pero en esos sistemas tributarios ineficientes e injustos, también ellos plantean cómo esto es beneficioso para los ricos, es decir, cómo estas políticas fiscales tienden a favorecer a los sectores de mayores recursos, a los más ricos. Por ejemplo, mostrando que las tasas efectivas de impuestos sobre la renta personal son, en promedio, en la región latinoamericana y caribeña, las más bajas del mundo y que han disminuido significativamente desde la década del 80. Porque allí es donde se puede hacer la diferencia, ¿verdad? En términos de la tributación, no en los impuestos al consumo, sino justamente en grabar este otro tipo de rentas como las rentas personales o las rentas a los ingresos altos. Segundo punto que tocan entonces. Tercero, nombran, y no podía estar ausente, la crisis climática y la transición demográfica y cuáles son los impactos que esto está teniendo. Y allí, en relación a la crisis climática, obviamente nos muestran este fenómeno que estamos atravesando, pero cómo Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más afectadas por esta crisis climática, a pesar de ser una de las regiones, digamos, que contribuye de manera baja al calentamiento global. Es decir, sin ser quienes contribuimos más a este fenómeno del calentamiento global, sí somos una de las regiones más afectadas por los cambios y las crisis climáticas que se han convertido, lamentablemente, en moneda corriente en estos tiempos. Pero además mencionan otro factor que es la transición demográfica, ¿verdad? La transición demográfica que antes la mirábamos como una excepción en América Latina y el Caribe y nombrábamos justamente a países como Uruguay o Cuba que ya tenían una transición demográfica avanzada y eso quiere decir, cuando decimos transición demográfica avanzada, que es una población mayoritariamente envejecida. Bueno, para 2045, es decir, en pocos años más, 21, la población de toda la región latinoamericana y caribeña será mayoritariamente envejecida, o sea, estará en esta transición demográfica avanzada, lo que tiene enormes implicaciones desde el punto de vista económico y social. En muchos temas, entre otros, por supuesto, en todas las discusiones que se están dando en materia de previsión social y en materia de cuidados con esta población envejecida. Estos son básicamente los núcleos temáticos que ellos abordan, pero lo interesante de este informe es que además realiza propuestas, es decir, luego de un exhaustivo diagnóstico e identificar núcleos problemáticos para la desigualdad estructural en América Latina y el Caribe, realizan algunas propuestas concretas que seleccioné para compartir hoy con ustedes, ¿verdad? La primera de ellas es políticas públicas para reducir desigualdades y allí básicamente se enfocan en las desigualdades interseccionales, entonces en trabajar en políticas públicas que permitan reducir las desigualdades que afectan a los jóvenes, a las poblaciones rurales, a las personas afrodescendientes, a las personas indígenas y también, por supuesto, dentro de la interseccionalidad, abordando la dimensión de género de una manera sustantiva. Dentro de estas políticas para reducir las desigualdades, plantean la importancia de la inversión en servicios públicos, que es uno de los gran debes de nuestra región, ¿verdad? Hoy vemos cómo en Europa se quejan por el declive de los servicios públicos, bueno, aquí en América Latina y el Caribe, digamos, todavía tenemos un debe tan importante en materia de acceso universal a prestaciones básicas a nivel público. Y aquí estamos hablando ni más ni menos que de aumentar la inversión en áreas como salud, educación y otros servicios públicos de carácter universal. También realizan propuestas en términos de la justicia climática, ¿verdad? Trabajando con la idea de transiciones justas, es decir, de promover una transición justa hacia modelos económicos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Y cuando colocamos el término de transición justa, es por lo que me refería antes, ¿verdad? Cómo estas regiones, que no son las que contribuyen mayoritariamente a la crisis climática, están siendo afectadas, sí, de manera importante por esa crisis. Allí también se esbozan, dentro de esta justicia climática, esta idea de plantear regulaciones ambientales, ¿verdad? Implementar regulaciones que intenten limitar los impactos socioambientales negativos y aseguren una distribución justa de los beneficios económicos en el marco de esta justicia climática. Luego, por supuesto, un capítulo que destinan a las reformas tributarias, que fue uno de los núcleos problemáticos que se analizan en el estudio. Y allí son dos las propuestas que me interesa compartir con ustedes. Los impuestos a las grandes fortunas, esta idea de implementar impuestos sobre el patrimonio neto de los ultraricos para poder tener fondos adicionales, por ejemplo, para destinar a las políticas públicas que mencionaba antes. Y cómo eliminar la evasión fiscal. Y esto es fortaleciendo las medidas contra la evasión fiscal para asegurar que todos y todas contribuyan de manera justa. Hay un cuarto núcleo de propuestas vinculados a la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados. Recordemos la importancia de este tema, entre otros elementos, por lo que mencioné de las transiciones demográficas hacia sociedades envejecidas. Allí se plantea, sin ninguna duda, y somos, por supuesto, aliados en todos estos temas con Oxfam, la necesidad de sistemas de cuidados universales. Es decir, establecer sistemas que garanticen el derecho al cuidado, planteando la corresponsabilidad entre Estado, sector privado y familias, hogares. Creo que estas propuestas establecen una hoja de ruta, una hoja de ruta que sin duda venimos trabajando varias instituciones a nivel regional y que este informe permite retomar, sistematizar, ordenar y también impulsar y articular para avanzar en estas propuestas. Además, Oxfam estima que el impacto potencial de estas reformas y particularmente que con una reforma tributaria progresiva se podrían recaudar unos 264 mil millones de dólares adicionales anualmente y que estos fondos, por ejemplo, podrían utilizarse nada más ni nada menos que para erradicar la pobreza extrema, es decir, sacar a todas las personas que hoy están en situación de pobreza extrema en América Latina y el Caribe, para montar sistemas nacionales de cuidados y para realizar distintas acciones climáticas duplicando, por ejemplo, el gasto público que hoy se realiza para enfrentar la crisis climática. Para esas tres cosas sería suficiente, digamos, ese dinero que se podría obtener adicionalmente en nuestros países con esa reforma tributaria. En conclusión, en definitiva, este informe de Oxfam subraya la importancia, la necesidad urgente de transformar los sistemas económicos y fiscales en América Latina para reducir la desigualdad, subraya también la urgencia de promover la justicia climática y de garantizar los derechos de todas las personas en nuestra región en distintos ámbitos sociales y económicos, y además, como dije, propone elementos concretos para construir o para avanzar hacia eso que siempre estamos planteando de sociedades más justas, más democráticas y más sostenibles. Es importante también mencionar que se plantea en el informe la necesidad de avanzar de manera coordinada a nivel internacional, es decir, realizando las coordinaciones pertinentes en todos los terrenos que mencioné, pero especialmente en el campo de las políticas tributarias, y que, por supuesto, es muy necesario el compromiso político, es decir, fomentar el compromiso político de los gobiernos de la región para adoptar y para aplicar estas medidas que se proponen y seguramente otras que van a ser parte también de la discusión. En definitiva, este informe es una herramienta muy importante para el debate público y para la acción política para intentar promover ese cambio significativo que todos y todas queremos para nuestra región latinoamericana y caribeña. Te escuchábamos, Karina, con muchísima atención. Es bien interesante el informe y las propuestas y también el análisis, y pensaba preguntarte en ese sentido, bueno, acá tenemos un informe con datos bien concretos, ¿qué otros aportes puede hacer la academia para pensar, digo, en lógica de investigación, pero también en esta lógica de trabajo conjunto entre sociedad civil, academia, y decisores o decisoras de políticas públicas? ¿Cómo puede trabajar la academia para que estas propuestas se transformen en políticas públicas concretas y, en todo caso, que haya más profundización de lo que implica la lógica de las desigualdades en la región? Sí, digamos, se pueden hacer muchas cosas. Yo voy a decir qué es lo que hacemos en Claxo. Y justamente lo que estamos haciendo es esta lógica de promoción del diálogo social. ¿Diálogo social en torno a qué? Por ejemplo, en torno a este tipo de informes y a este tipo de propuestas que retoman debates que son centrales para la región, como la reforma tributaria, como, por ejemplo, el concepto de renta básica, digo que no digo que se plantea aquí en este informe, pero que hay que retomarlo, la construcción de sistemas de cuidados. Entonces, promover estos diálogos sociales donde justamente lo que queremos es articular este conocimiento académico, el que surge del informe de Oxfam y otros tantos, con quienes están en el campo de la política pública, pero también como pata fundamental con, bueno, lo que llamamos la sociedad civil, pero que en realidad son los movimientos y las organizaciones sociales, resulta absolutamente fundamental para poder avanzar en esa transformación social que es lo que estamos buscando. Y que a esta altura resulta más que urgente que América Latina avance hacia la superación de las desigualdades. Clarísimo, Karina, bien, bien interesante y bien potente lo que nos planteabas y la posibilidad de pensar en términos de algunas modificaciones muy básicas y muy necesarias para poder profundizar no solamente en estos temas, sino también en resoluciones bien concretas. Mientras que Karina ahí resuelve unos temitas con la cámara de reinicio para poder cerrar este encuentro que tuvimos con ella. Bueno, estamos hablando sobre este informe presentado por la gente de Oxfam, pero que permite hablar de uno de los grandes ejes que en Claxo se trabajan muy habitualmente como es la temática de las desigualdades. Karina, ahí te recuperamos para poder saludarte nuevamente y agradecerte por este panorama general que nos diste sobre el informe, pero sobre todo sobre estas temáticas tan centrales para la región. No, gracias a ti, Gustavo, y a todos y todas. Yo creo que mi cámara, después de, siento, me falló hoy la cuenta, pero son muchos, casi 200 programas. 95, yo creo que llega a los 200. Ok, yo creo que mi cámara está pidiendo una actualización y, bueno, vamos a ver de concedérsela en las próximas horas. Pido disculpas por los inconvenientes, pero, bueno, creo que finalmente logramos conversar sobre este informe que es también una forma de seguir conversando, como hacemos todos los miércoles, de la temática de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Karina, muchísimas gracias y la próxima semana nos volvemos a encontrar desde Bogotá, Colombia, donde estaremos ahí haciendo varios repasos, pero bueno, uno central referido a Claxo 2025, ¿no? Totalmente, estaremos la semana próxima allí, previo un pasaje fugaz por Medellín para participar justamente de una actividad sobre los sistemas de cuidados en América Latina y el Caribe, y luego en Bogotá, como tú bien decías, ya trabajando rumbo a lo que será horizontes y transformaciones para la igualdad, nuestra próxima conferencia Claxo 2025 en Bogotá, Colombia, bueno, en junio, a 11 meses de nuestra próxima conferencia allí en Bogotá, en junio del 2025. Gracias, Karina. Un placer, como siempre. Hasta dentro de una semana. Gracias a ustedes. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros en este InfoClaxo muy, pero muy especial. Se paramos muy brevemente y ya seguimos con el programa.